Terminando de explorar esto. El oasis de rojo. Por ahí por arriba. Wow, lagazos. Subiendo por ahí, supongo. ¿Qué coño es eso? Hola, tortuga solamente tiene nivel 32, pero aún así, creo que no me voy a meter con ella. Es una tortuga gigante. Y si no encuentro los tucanes, o si eso me da igual. Voy a pasar de ellos. Paso de los tucanes. Voy a colismear un poco por aquí, y si no encuentro nada, pues me piro. Total, ¿qué más da? Pero tenemos que avanzar ya un poco en la historia. Esto es absurdo. Hoy no hemos hecho nada. No es que generalmente hagamos mucho, pero ya empieza a ser vergonzoso. ¿Tucanes? ¿Hay tucanes? ¿No hay más tucanes? Cogeré cosas. Ah, pero esto me valdrá para completar, que creo que la pierna no la tengo completa. A ver si encuentro lo que me falta por encontrar. ¿Algún objeto estos del suelo que me falta para completar el rasca y gana este turístico de ver animales y plantas y esas cosas para que me den algo? Que la última vez no estaba mal lo que me dieron. ¿A esto no vale para nada? Esto es muchísimo, grande. Pero muchísimo. ¡Que le den al oasis! ¡Paso del oasis! ¡Paso del oasis! ¡Paso de los tucanes! Los tucanes... He matado muchísimos tucanes. No tengo nada que demostrar a nadie. Los tucanes como si estuvieran muertos. Todos los tucanes. Maté a todos los tucanes que había que matar. ¿Eso? Ah, no. Eso es el puente. Vale. ¡Uh! Aquí hay bichos. Por ahí abajo tendría que acabar yendo eventualmente, ¿eh? Pero por ahí había monos gigantes de estos no buenos. Con nivel ochenta y pico o no sé cuánto. Una cosa exagerada. ¡Puf! ¿Entendré por ahí abajo? A ver si hay algo. Mientras no sean tucanes. No me da igual. ¡Uh! ¡Hay piedras! Me querían esconder las piedras. Que haya enemigos de mucho nivel. ¿Es posible? Oye, y podría ir nadando por abajo. ¡Uh! Un momento. Yo quiero eso. Pero el agua está un poco demasiado lejos. Como bajo para allá sin suicidarme. No hay repercusión por morir. ¿Qué más da? A ver. Árbol quita del medio. No es buen momento. Aquí parece que es la parte más elevada. Jerónimo... Puedo llegar al agua. Fantástico. Lo que no voy a poder llegar es a subir luego. Salvo que por aquí baja. Vale. Hay cosas por el agua. ¿De dónde venís, chicos? Debo lamer la piedra. Y luego irme de aquí. Aunque en el lago a lo mejor hay algún objeto que no haya cogido antes. Y pueda completar la hoja turística. Piedras de viento. Y he apagado la piedra. Bueno. No pasa nada. Voy a ver si por aquí he visto un par de objetos en el suelo. Y me piro. Seguro que aquí tendremos que volver de todas formas y esto es una pérdida de tiempo. Pero bueno. No importa. ¿Y si voy por allá abajo? Una última cosa. Hay aquí un islote que me inquieta. No se puede bucear, ¿no? Molaría. Hola, vengo a hacer turismo. Zancas. Zancas, zancas. Zancas, nada más. Esto ha sido totalmente útil, ¿vale? Aunque estemos totalmente encerrados y sin forma de salirte, transportémosnos. Colonia 6. Paso de los tucanes. Como tendré que volver ahí y llamarte de tucanes otro día. Paso de los tucanes. Debo tener que buscar tucanes porque esta zona es muy amplia. ¿Dónde estoy? Es aquí abajo. ¡Ahora sí! Como si no hubiéramos perdido hora y media. O más. ¡Vámonos a tomar por saco para delante ya! Una vez. Mira, se ha hecho de día. Día de mierda, pero un día. Vamos a... No sé. ¿Qué íbamos a ir a la torre de no sé qué pollas? Fantástico. Ay, un momento. Voy a ver si he encontrado algún objeto de los que me faltaban. Perdonad. Tengo que mirar el bingo este de los jubilados que me dan con el bono del autobús para ver si cumplió los objetivos. No he visto nada nuevo. No he encontrado nada nuevo en las otras zonas. Vale, pues nada. En la pierna todavía me falta un bicho. Y esto es en colonia 6. Por aquí me falta una flor. Si piso alguna flor, agarrarla. Que esto todavía técnicamente es la zona de colonia 6. Y voy a matar a un bicho de estos para probar mi nueva espada. Porque me apetece. Lose focus. Let me at home. No me let a single one escape. Face me if you want. Hit the bullets. I feel like I'm already out. I'm a scutbuster. Fire. Beat. Easy. Now it's run time. Ah, bon. Ah, ha. Técnicamente el que más defensa etérica tiene soy yo Es Dumban Ups, que fallo Oh, va a haber merecido la pena y todo Brazar a Slegar, lanza a Jaguar Todos estos objetos que me suelen haberlos tenido ya Se supone que es por aquí, espero, vámonos Pero no quito una exageración de vida Ojalá quitará más tanta tontería de equiparme todas las cosas No veo mucha diferencia, salvo con Articuno que cobró El resto parece bastante normalito ¿No se suponía que tenemos dos opciones para ir? Vamos aquí a la calzada neblinosa No está mal ¿Algún evento? ¿Alguna cosa? Estamos avanzando en la historia aunque parezca mentira Manglar de Sartorul Estamos dándole la vuelta al Bionic para entrarle por el culo Creo que es la idea Y hay piedras que la menos lo cual me gusta Vale, esto parece raro Esto parece interesante Aquí Mecon es por poner a Sulk Nunca he visto a ningún lugar como esto ¿Ves? Esto es por lo que he dicho que necesitas salir del labio cada vez y después Estamos intentando entrar dentro del Bionic Podemos entrar a las regiones altas, desde allí No, nunca he pensado de entrar dentro del Bionic Lo más cerca que llegamos al top Lo más problemas de monstruos vamos a entrar dentro Lo único que he aventurado tan lejos Son los mercantes de Nopon Y los tipos curiosos como yo ¿Tienes realmente todos los lugares divertidos, eh, Dixon? He, 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 you want to get to the top Then this is the only way We'll push on No matter what That's the spirit, Shulk Vamos a entrar por el culo del Bionic Supongo que hasta le salgamos por la boca Eh, ah, por qué no Hola No sé qué clase de bichos sois, así que os voy a matar Ah, son Salamandrás Salamandrás No ocupo mucho Coger todas las movidas Más pichos de esos Paso de ellos Los espíritus de estos voladores Oh mierda Zanca del pantano Son distintas O sea que deben morir Va conmigo Morgan Freeman Es verdad Puede suicidarse Eso es malo Es verdad ¿Por qué no se hemos llevado Morgan Freeman? No tiene ciudadana que volver Ahora que lo pienso Eso también es cierto Pero bueno La animación del desangrado Siempre falla el enemigo No sé por qué Ah, tenemos que poder Amistad por fin Algún día Esto me lo guardo Está cheto Nada Defensor de la luna Por ahora no creo que me haga falta cambiar de arma durante un tiempo Nada A ver cómo es Eso por lo menos es que es una espada Pero bueno Supongo que intentaré avanzar ¿Por qué no se puede pasar? Oye, por esto Oye, por esto Decir si queréis Con cinco piedras limoneras Debería bastar Piedras limoneras Vamos a darse las cuantadas A Zazadan No sé quién es Zazadan A quién Saco del equipo Por cierto Decirlo porque Por ahora he puesto a estos Porque supongo que combinarían bien Y quiero usar la Dumban un rato Pero ya lo hemos Técnicamente Es que no lo hemos usado Si es que hemos virado menús nada más Uy, pero bueno Todos estos enemigos ya los he matado por una vez Paso de volverlos a matar Decir a quién queréis que deje fuera del equipo Como solamente Va a costar menos decidir A quién quitamos del equipo Que a quién ponemos Porque habría que decir a tres personas Y solamente hay que decir a uno que dejar fuera Ya que son cuatro Así que si queréis que alguien se quede en el banquillo Decirlo Rápidamente ¿A quién no usamos? ¿A quién no usamos? Estoy diciendo ¿Vale? ¿A quién no? Así que Decirlo pensando en eso ¿A quién dejamos fuera? Para Mecons Ya no, pero Ahora mismo no hay Mecons Estoy diciendo ¿A quién llevamos ahora? Ahora estoy usando a Dumban Porque es nuevo Me cago en los putos enemigos No os quería matar Quería dejarlos vivos Pero vosotros no molestáis a mí ¿A quién os estoy mirando? ¿Sacamos a Dumban del equipo? ¿Y eso? Tiene nueva Katana Bueno, Katana Una cosa rara De matar a un Articuno ¿No usamos a Dumban? ¿Y eso? Qué raro O sea, mola Es Del Castlevania Aún es pronto Para decidir el qué No me van a dejar cambiar Mato Uh, ¿qué coño es esto? La voy a cambiar ahora Todos cogen experiencia Aunque no luchen Menos mal Porque si no hubiera sido Súper frustrante Tener que además Subir a todo el mundo Y tener a todo el mundo nivelado Eso por lo menos es bueno El combate No me parece espectacular Por lo de no manejar Tú al personaje Pero si la gente Sube de nivel Fuera de combate No está mal Dumban Belmont Seguro que tiene que ser Dumban Belmont Tiene que ser Belmont O alguna cosa así Uh, aceite Fantástico Voy a poner al protagonista Por ser muy protagonista Pero El último día Acabé cabreado con él Porque se cree demasiado protagonista Y no es este menor El que quería entrar Toma, azul Madre mía Que traje más feo Le puse ¿Quieres probar A ver si el aceite Este es mejor? ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Aceite de bruma? Pues casi sí Qué demonios No, es que esto me da recuperación Pero el aceite Sigue siendo una posibilidad Eventualmente Vamos Protagonismo Ya estábamos mirando No te preocupes Bien, esto ha sido necesario ¿Dónde? Porque de repente Han desaparecido Ah, ahí están Estaban fuera de los límites Del renderizado Wow Tengo que ir 1200 Para allá En el pantano Este lejero Socorro Auxilio Bococo Necesita ayuda Saurianos Hemos raptado Hemos raptado Hemos raptado Cacha para sacar información Pues a Uriano Se refieren Guerreros de Sauron ¿No? Estamos en la Tierra Media Estos son las tierras brumas Estos son Uruhai Le han raptado Han raptado a Yoda Por algún motivo Y van a conseguir El anillo único O alguna mierda De esas Pero se tienen que comer A un Yoda Por algún motivo Para ganar su esencia O algo así Creo que la historia Es como funciona Gracias Fabuloso ¿Quieres hacer misiones estúpidas? ¿Por qué no? Tienes más misiones Si vas a tener más misiones Seguro que han secuestrado También a alguien más ¿Por qué Todas las Tan largas Las conversaciones? ¿Algo más? ¿Primera vez que venís a Saturul? Lugar este Cubierto niebla Durante todo el año Ya lo sé Las tierras brumas Mejor nunca salir A dar vueltas De noche por aquí De noche pasan Cosas horribles Ah, gracias Da mucho miedo Una vez anfibatras Purificadoras Casi engullen a mí Y todo Yo no quiero que pase Eso nunca más ¿Puedes hacer favor De liquidar unas cuantas? Haced por mí Sí, matar bichos Vale, lo que tú digas Pero antes de coger esto Tienes que matar más cosas ¿Eh? Tenéis que matar más cosas Vale Gracias Matar cosas Guay Más cosas aún Matar 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 Más Más cosas Ti Ti Torito Ti Totito Ti Ya Gracias Santo Dios Tú Tienes algo interesante Por preguntar ¿Alguna habilidad para el nuevo? Fusil de sigilo Dudo que sea mejor que el arma que ya tengo No lo puedo saber Porque como no lo puedo comprar No lo puedo comparar Diadema de pino Agreste Más 20% de daño provocado por el entorno ¿Qué es esto siquiera? Yelmo Guardis Esto tiene pinta interesante Son nuevas O sea Tienen distinto aspecto Son malas cosas Y nada Este tiene todo para Doomban Como es nuevo Galerna creo que era el sangrado ¿Verdad? El sangrado era bueno Dejadme comprar Porque el sangrado va a ser interesante Es galerna definitivamente Galerna la pienso mejorar Espera Voy a vender primero las chustas Que me he encontrado por ahí Y así puedo comprar las cosas Tendría sentido El aceite lo vendo Una lástima Pero tendré que venderlo Momentos de necesidad Las grebas imperiales Me las voy a quedar un momento Tienen más defensa que un tonto Esto es para Voy a vender las botas de hierro Y a Rain le equipo Las otras grebas Que no las había visto aún Seguro que no puedo vender Los coleccionables Que ya haya puesto En el blog de notas Este Porque maldita sea Son caras O sea Tío Aquí tengo Cientos de miles De pasta Estos son los cuartos Sobrelo que esto no lo puedo vender En serio Dineros Muchos Muchos Dineros Pero ya Galerna Comprado ¿Puedo comprar la armadura? ¿La edadema de pino? Mierda No puedo No puedo Porque se la podría poner azul A ver como es Y la armadura que tiene ahora Me da un poco igual Casco cuántico Quitar Debo usar el objeto Ya verás que eso es importante Me está costando no venderlo Me está costando A ver Maldita sea Usar el libro Porque está deseando Ser vendido Es que son Muy Los cristales Los puedo vender Es otra opción Primero dejarme Equiparme las patas Con rain Que se las he quitado Que están más defensa Y son más grandes Que un Madre mía Y Azul Voy a comprarle Casco este Extraño Para verlo Tengo Tengo seis mil y pico No Voy a vender Cristales Cristales Los de nivel 1 Entonces los mando a la mierda ¿No? Va a ser Las cosas de nivel 2 Por lo menos Aquí A lo loco Los de nivel 1 Ha sido entretenido Hacer piedras Tontamente con ellos Y que no he hecho nunca Y se venden Por un precio Razonable O sea Podría ser mejor Tampoco es Para tirar cohetes Pero poco a poco Pues algo de dinero es Y como tengo cuatro páginas De esta mierda Casi parecería que no las estoy vendiendo No se movía Absurdo La cantidad que tengo Gracias a Dios Todo lo que queda es de nivel 2 ¿Verdad? Tal parece Precisamos ver Chorpe trends Gracias.